hoy el calentamiento clarita visto distinguidos pequeños grandes talentos con nosotros hola clarita ernesto como están ustedes bien bien alegra mucho bueno para todos ustedes que están en sus casas se acerca pequeños grandes talento es verdad clara tú te acuerdas cuando todos nosotros estamos en el casting y estábamos aquí en pequeños grandes talento dándolo todo sí y como ya empieza pgt porque ya hay vacaciones es tiempo como ya de conocernos y bueno ustedes pueden hacer todos sus es como si fueran casting pero no es así pero para que ustedes vengan acá y que participen en pequeños grandes talentos y te acuerdas cuando toda chiquita y casi una bebecita recuerdos y ustedes pueden ser uno de los pequeños grandes talentos como juego como alguien como la y la y todos esos niños que participan es verdad y como tú que eso que está ahí vamos a verlo con nadie en el tiempo y no sé qué me está y no sé qué que jamás pude olvidarte y después venía a robarte y a pedirte, besame y se fue y ahora ya te olvide. Clara, ¿y cómo tú cantaría eso ahora? Bueno, depende. ¿Te canto un poquito? Dale. Ok. Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida, es tan lejos y prohibida para ti. Tú estás muy lejos de mí, tú lo lograste con herirme y lastimarme y convertirme en no sé qué. ¡Guau, Clara! No podía olvidarte. Clara, es un muy buen cambio, tú has mejorado mucho desde esa época que estaba aquí. Sí, Ernesto, pero como tú también cantas, uno puede cantar algo. El show sale para todos. Y cantará más tarde tu hermanito Ernesto, Clarita. Qué bonito recordar esos momentos. Sí, eso es. Sí, eso es. Sí, eso es.